Hola, mi nombre es Sebastián Jaramillo, él es Romeo, mi coca de España y nosotros estamos acá por una invitación de la alcaldía o por un evento que la alcaldía está haciendo mejor, ayudando a promover y a disminuir o a sensibilizar a las personas acerca de lo que es la pólvora, ¿cierto? Y cómo afecta la pólvora a todos nuestros animales, en especial a la fauna silvestre y a los perritos. Entonces nosotros estamos agradecidos primero con la alcaldía por lo que está haciendo, por cómo está interviniendo en esta acción o en este proceso y sobre todo estamos promoviendo igualmente el cuidado por los animales. Entonces agradecemos la invitación, nosotros somos Dogs Life y estamos también apoyando esta iniciativa. Queremos que en estas navidades la pólvora sea erradicada y que los animales y la fauna silvestre tengan un mejor vivir en estas fiestas.